Entramos en una secuencia muy importante, es las claves para enfrentar esta pandemia del nuevo coronavirus. Y es momento de conocer cuál es el modo o el proceso o la estrategia adecuada para el tratamiento de la prevención, sobre todo en los mercados, que se han convertido en focos infecciosos. Quizás la falta de control que hubo en el comienzo ha originado que las cifras lleguen al nivel en que estamos. Quizás pudo haber sido más bajo si es que se actuaba con rapidez. Pero bueno, vamos a dialogar vía telefónica con el señor Alexandro Sacco. Él es director de promoción de la salud del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, señor Sacco? Muy buenos días y muchas gracias por la atención. Muy buenos días, gracias a ustedes por la entrevista. Y efectivamente, estamos ahorita en el mercado con SAC de los Olivos. Este mercado tiene más de mil puestos de comerciantes en una intervención multisectorial. Diseñada con, produce con el Ministerio de Agricultura y con el liderazgo del gobierno local. Esta consiste en justamente, el Ministerio de Salud viene, hace el tamizaje respectivo, se informa a la municipalidad para que tome las decisiones del caso. Y si se opta por dejar de debilitar el servicio del mercado, el Ministerio de Agricultura está instalando un mercado itinerante en los alrededores, en el Parque Inca Roca, aquí en Los Olivos, para no perjudicar a los vecinos de la zona. Y, posteriormente, a través de los incentivos municipales que ha generado el Ministerio de Economía, con produce y el municipio y la asistencia técnica del Ministerio de Salud, se procede ya a un reordenamiento, adecuación y mejora de las condiciones sanitarias y de salubridad de los mercados de Lima y del país. Señor Saco, ¿cómo es que se ha producido la coordinación entre el Ejecutivo que usted representa, en tanto que funcionario del Ministerio de Salud, y el gobierno municipal? Ayer hemos tenido una larga entrevista con el alcalde de Lima, el señor Jorge Muñoz, que lamentaba que esta coordinación no se hubiera llevado a cabo de una manera preventiva y eficaz en otros casos. Explíquenos cuál es la modalidad en la que ustedes, como Ejecutivo, repito, han coordinado con el gobierno de Los Olivos para intervenir en este mercado. Por ejemplo, una de las modalidades es que estas decisiones que se toman para intervenir los mercados se hacen sobre la visualización de los mapas de calor que tiene el Ministerio de Salud, se pone en conocimiento de las autoridades locales, se sobrepone el mapa de los mercados y se toman estas intervenciones como la de hoy. Es cierto que se está mejorando y construyendo la relación día a día con el municipio de Lima. Hemos tenido intervenciones muy interesantes, como la Casa de Todos, donde está tamizado, vacunado a las personas en condición de calle, y también en estos momentos se está coordinando para aprovechar los alcances del CISOL. Entonces es una construcción conjunta que se está dando con todos los municipios, como sea provinciales y distritales, para lograr aplicar también las medidas de mejoramiento que tienen un incentivo económico, como mencionaba. Entonces estamos construyendo todo esto en el día a día, y obviamente es el momento en que, por una parte, veamos la mejora de los servicios, como se está haciendo con mucho énfasis, pero también ya vayamos a los territorios donde está la comunidad, el mercado es un punto fundamental, y ahí hay que hablar con los comerciantes, con la municipalidad, y con los vecinos para no, digamos, incomodar sus necesidades alimenticias también. ¿Cuántos test se han aplicado a los comerciantes, señor Alexandro Sacco? Mire, ayer en los mercados de San Juan de Miraflores, Ciudad de Dios y en Condevilla, en uno se aplicó 230 y en el otro 130, y tuvimos una prevalencia de 50% de personas detectadas con el coronavirus. En este momento, como yo le digo, estamos en un mercado... Permítame que vea si hemos comprendido bien. Nos ha dicho usted que 50% de los comerciantes en dos mercados investigados ayer estaban contaminados con el coronavirus. Así es, en el mercado de Ciudad de Dios y en el mercado de Condevilla, 50%. Señor Sacco, soy franco, nos parece, y lo comentábamos más temprano con Ricardo Gómez, nos parece desconcertante el hecho de que este tipo de medidas, ¿no?, de prevención en los mercados se tome recién a estas alturas del partido, como se dice, cuando ya pasamos los 50 días de la cuarentena, y se sabía que por la proliferación de gente, la concentración de gente, los mercados se iban a convertir en focos infecciosos. Quizás el número se hubiese reducido de contagiados si es que estas medidas se tomaban antes. ¿Qué es lo que ha pasado en este sentido? Yo sé que estamos en una situación nueva, ¿cierto?, y hay errores sobre la marcha, pero no sé si usted coincide conmigo en ese punto. Creo que todo el país ha estado en el énfasis, sobre todo, de la respuesta de los servicios, que es muy importante para tener los equipos adecuados, las atenciones, la ampliación de las camas UCI. Pero es cierto también que en paralelo han venido habiendo coordinaciones, tanto en Lima como en otras regiones del país, que ya han ido avanzando progresivamente en el tema de los mercados. Lo que se ha hecho desde jueves, que sale el decreto del Ministerio de Economía, en el cual reordena las metas que cumplen los municipios para generar un incentivo económico, esto ha permitido ordenar de mejor manera las intervenciones. Entonces, se publicó el día domingo una lista prioritaria que ha establecido el Ministerio de Salud para Lima y las regiones, y se está poniendo el énfasis en estos 32 mercados, que son los que están más complicados, pero es una lista que va hasta 380 mercados a lo largo y ancho del país. Y al margen de la toma de exámenes, que es muy importante también, por supuesto, en este tipo de lugares, ¿qué otros planteamientos hay? ¿Qué otros procedimientos se van a desarrollar en los mercados? Claro, en el caso de los mercados se han publicado ya los requerimientos que van a tener que ver. Uno, con la adecuación de la distancia de los puestos. Y aquí vamos a tener que trabajar muy directamente entre la autoridad local y los comerciantes, las organizaciones de los comerciantes, porque sí van a tener que haber readecuamientos que van a, de repente, algunas adecuaciones hasta físicas se van a tener que hacer. Se van a tener que incorporar espacios para la adecuada limpieza, llegada de los productos, lavado de manos, y las condiciones, por ejemplo, del uso de la mascarilla, que es fundamental. Entonces, es un conjunto de intervenciones que ya no son las de los servicios que se están trabajando y están mejorando progresivamente. Ahora se trata de llegar también a los territorios, a la comunidad. Y por eso es muy importante este trabajo con los alcaldes, con las organizaciones de los vecinos y con las organizaciones de comerciantes para que podamos tener adecuada fluidez. Aquí, como yo le decía, se está instalando un mercado itinerante a un kilómetro de este mercado. Y entonces vamos a tener que trabajar en el territorio para facilitar que ese espacio sea usado adecuadamente. Señor Sacco, quería justamente preguntarle sobre ese mercado itinerante. Nos ha dicho que se va a habilitar si el mercado CONSAC, donde se haya usted liderando esta intervención, tiene que ser cerrado. Si estamos ante niveles de 50% de infección, es muy dudoso que pueda seguir funcionando. Nos dice que se trata de un mercado a un kilómetro de la zona donde funciona el mercado CONSAC. CONSAC, porque el riesgo que se plantea es que los habitantes de la zona de Los Olivos no puedan desplazarse, tengan que tomar vehículos de transporte o bien se les obliga a ir a supermercados eventualmente más caros. Este recurso, abrir siempre mercados itinerantes lo más cerca posible, ¿se va a respetar en el caso de todos los mercados intervenidos? La coordinación que se está haciendo con el Ministerio de Agricultura es, en esta primera etapa de los 32 mercados intervenidos, sí que se pueda tener un mercado itinerante en una distancia razonable. Por ejemplo, en este caso es el Parque Zonal. El día de ayer que hemos estado en San Juan de Miraflores, también se está habilitando una zona de un estadio municipal. Entonces, eso obliga a que hayan coordinaciones directas en el territorio para adecuar estos espacios. Y esto lo está haciendo el Minagri a través de traer la producción, sobre todo de las zonas agrícolas agropecuarias de Lima. Entonces, se genera también una cadena con los productores agropecuarios de Lima Región. Entonces, es una coordinación multisectorial en la cual salud tiene una responsabilidad importante por el tema del distanciamiento, la higiene, etcétera, pero se hace en conjunto. Y creo que es la manera en que debemos abordar la estrategia del coronavirus y de la salud pública en general, porque finalmente estas son intervenciones de salud pública, así se den en un mercado, después veremos lo del transporte, por ejemplo. Viene una serie de situaciones para adelante. Muy bien, señor Sacco, director de promoción.